El año deportivo, 22 de julio de 2018, 3 y 48 Gran Ambiente fue el que se vivió en la rodada ciclista a la ex Hacienda Pozo de Luna, recorrido programado dentro de las actividades del primer Festival Cultura de Bebidas Tradicionales que se desarrollará hasta el 29 de julio en Soledad de Graciano Sánchez. Dicho evento fue organizado por el Departamento de la Coordinación de Deportes que encabezada el licenciado Ogo Omar Esquivel Montoya, del conjunto con las Direcciones de Cultura, Turismo y Fomento Económico. Más de 150 ciclistas fueron los que se dieron cita la mañana de este domingo 22 de julio frente a Palacio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, mismo punto donde será el retorno final, de donde comenzó el trayecto de 13 kilómetros hacia la ex Hacienda. Trayecto de Ruta y Campo Traviesa fue el que sortearon los asistentes a este recorrido que en su primera parte tocó el arribo a la ex Hacienda Pozo de Luna, para después retornar al punto de partida en la cabecera municipal. Será en la ex Hacienda Pozo de Luna donde se dará un recorrido por sus instalaciones, donde se dará a conocer a los asistentes su historia de este lugar, para después emprender el regreso a la cabecera municipal. La ex Hacienda Pozo de Luna fue fundada en 1750 por la familia Luna, lo que la convierte en la finca más antigua de Soledad de Graciano Sánchez. Los asistentes a esta rodada tuvieron la oportunidad de conocer un poco más de la historia de este lugar, que en su mejor momento fue una de las mejores mezcaleras del estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!